Buenas familia, ¿cómo están? Espero que estén excelentemente bien. Y así como vieron en el título, vamos a hablar de exactamente Blippi. Sí, y así como muchos ya saben, el personaje de Blippi no está... Bueno, el personaje en sí está pareciendo, mejor dicho, el creador, el original, quien lo ha estado interpretando durante bastante tiempo, Stephen Jones. Stephen Jones posiblemente no vuelva a interpretar a este personaje. He estado viendo que el personaje nuevo, llamado Clayton, filmó un contrato de más de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente este personaje siga y siga y siga, representando al personaje de Blippi. Ahora, no digo que sea bastante mal, para mí, bueno, creo que está bien, sino que la sorpresa y básicamente no anunciarle al público que estaría habiendo un nuevo personaje es lo que estuvo mal de mi parte, pienso yo. Me gustaría saber qué piensan cada uno de ustedes de esta situación. Y ya como muchos saben también, el personaje original de Stephen Jones ahora mismo tiene una familia. Tiene ahora un niño y como pueden ver, está compartiendo bastante tiempo, pero ya creo que tienen bastante, pero si a él le parece y puede seguir, pues no hay ningún problema. Ahora, el personaje de Blippi y Stephen Jones no ha dado información si estaría por regresar. Y pues como veo en las imágenes y fotos, pues el personaje no creo que vaya a volver en estos momentos. Viendo imágenes, por lo que puedo ver, están totalmente felices o se ven así. Y que se ve que no están por volver durante estos tiempos. Y al dejarle yo saber a ustedes que ya el personaje de Clinton Green filmó un contrato de más de 5 años, no creo que vaya a volver en este tiempo. Pero claro, no ha dicho el personaje original que no estaría regresando. Pero por lo que podemos ver y yo mismo en lo personal, por lo que puedo ver, no creo que vaya a regresar en este tiempo. Ya creo que va más de un año que él no hace un video en sí. Muchos niños han visto la diferencia y pues como por lo que puedo ver en los comentarios que cada uno de ustedes me ha escrito, también veo que lo han notado esa diferencia. Díganme en los comentarios, ¿piensan que el verdadero original, el verdadero Blippi Stephen John volverá algún día? Déjenmelo saber ahí. En lo personal creo que sí volverá, solamente que no sabemos cuándo.